Mete papel higiénico en el refrigerador y me lo agradecerás para siempre. Cuando conozcas este truco, lo comenzarás a hacer hoy mismo. No volverás a ver el papel higiénico de la misma manera. Nunca más. Después de ir de compras, casi siempre metemos más alimentos en el refrigerador que en el congelador de la nevera. Al pasar los días, todos los alimentos mezclados hacen que todos los líquidos que están en el refrigerador cambien su sabor y empiecen a tener mal olor. El día de hoy te enseñaré varios trucos increíbles con el papel de baño que de seguro no conocías que te cambiaran la vida como pasó conmigo. Para estos trucos, solo vamos a necesitar un rollo de papel higiénico, un rollo de papel toalla y bicarbonato de sodio líquido. Y sí, existe el bicarbonato líquido. Lo primero que vamos a hacer es tomar el rollo de papel higiénico y empaparlo con bicarbonato líquido. Con la ayuda de los dedos, vamos a frotar para que todo el rollo quede bien empapado y en el interior del papel también hasta humedecerlo. Dime desde dónde ves mis videos para dejarte un saludo especial en el próximo video. El saludo de hoy va para Irma Raquel Morales que nos ve desde Argentina y para Salimar Hernández que nos ve desde Puerto Rico. Gracias a las dos por ver y compartir mis trucos. Una vez empapado, lo colocamos en lo más profundo del refrigerador y preferiblemente en un lugar donde no sea visible, por la polémica que puede producir. El bicarbonato es un excelente absorbente para el mal olor. Mantiene el refrigerador con un agradable olor e impide que un olor pase al otro. Otro problema frecuente del refrigerador es que con el tiempo las comas que sujeta la puerta comienzan a soltarse, haciendo que los alimentos se descongelen y se echen a perder. Y hace que el refrigerador consuma mucho más energía para mantener los alimentos congelados. Para probar que las gomas del refrigerador están buenas, toma un pedazo de papel toalla, abres la puerta y colócalo en el marco donde abre la puerta. Luego cierra la puerta y tira del papel. Si sale con facilidad, quiere decir que las gomas están en malas condiciones. Por el contrario, quedando el papel atrapado. Esto quiere decir que las gomas están en buenas condiciones. Debes hacerlo por toda la goma. Si en algún punto está mal, solo debes soplar aire caliente y listo. Quedarán como nuevas. Dime que te han parecido estos trucos. Útiles, ¿cierto? Si llegaste hasta aquí, déjame la frase, quiero mi refrigerador sin malos olores, para saber que viste el video hasta el final. Prepara este truco, vuelve aquí y dime María, me funcionó. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, búscame en YouTube como Un Millón de Trucos. Dime que parte de este video te gustó más y dime de qué te gustaría que hagamos el siguiente video. Hasta aquí el video de hoy. Soy María de Un Millón de Trucos. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, bye.